Y vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, yo soy rabiosa, yo soy rabiosa Yo soy rabiosa, yo soy rabiosa, yo soy rabiosa Yo soy rabiosa, yo soy rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Y tú me tienes aquí en el tipo de lío Me tiras con ti y contigo Pero esa barra no es pa' mí, yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la espalda y muérdeme la espalda